Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien en este video, te voy a traer lo que es la calificación de la prensa europea, latina y en general acerca del partido de Luis Díaz con Liverpool, que ganó 1 por 0 con gol de Diogo Jota, que parecía que estaba en fuera de lugar, pero después de la reacción del VAR terminó en gol. Discreta participación de Lucho Díaz, dicen en la prensa, así que vamos a ver cómo le fue a Liverpool y cómo le fue a Luis Díaz el día de hoy en la EFECAT y se medirá al City. Y bueno, arrancamos con lo que dicen en Colombia ESPN, discreta participación de Luis Díaz, el colombiano no fue titular, pero jugó los últimos 26 minutos en el partido que Liverpool vence 1-0 al Nottingham Forest por los cuartos de final del EFECAT, el gol fue Diogo Jota y se medirá en las semifinales al City. ¿Qué tal ese partidazo? Y esta es la portada del diario The Sun, con el gol de Diogo Jota y el abrazo de Luis Díaz, como ven. Dice, Diogo Jota lleva a los rojos a semifinales y mantiene en vio su sueño el cuádruple, así es. Cuatro títulos tiene para disputar este año Liverpool, entre ellos la Premier y también la Champions League. Por su parte de esto, posteó gol Caracol, el Guajiro entró y le dio otro aire al ataque a Liverpool, que consiguió su paso a semifinales, el gol lo hizo Diogo Jota. Y vamos a México, porque se viene el duelo entre Jordan Klopp vs. Pep Guardiola, duelo de técnico Liverpool City. Desde ya me puedes dar tu favorito para esta semifinal, ¿quién se lo lleva? Y pasamos a invictos también en México, City y Liverpool se enfrentarán a las semifinales de la FA Cup, los equipos están luchando por el título de la Premier League también. Combatirán en un sitio en la final copero, un capítulo más de Pep vs. Jordan Klopp, imperdible dicen en México. Yo me despido con este tweet de Sport Center, por la mínima y a semifinales, sufriendo eso sí. Liverpool trabajó de más, venció 1-0 al Nordic and Forest para avanzar en la ronda de la FA Cup, gol de Diego Jota. Ahora se viene el City, Luis Díaz ingresa al segundo tiempo. Amigos, like, comenta, suscríbete, nos vemos en un nuevo video y para ti quien es favorito entre City, Liverpool en las semifinales de la FA Cup. Nos vemos, bye bye. ¡Suscríbete!